Siento que aunque fueron pocos anuncios, fueron contundentes y había muchas cosas entre medio que se ve agradable y demás, ¿no? Aunque sean juegos, obviamente un Nintendo Direct es para darle un poco a todos, ¿no? Por eso decía yo, mira, este está especial para los fans de Señor de los Anillos y tal, este está genial para los más pequeños, este para los nostálgicos de tal, entonces va más o menos ahí con el hecho de ser un buen evento, pues, ¿no? A veces uno quiere como que salgan puros anuncios de cosas que yo pedía o que yo quería, ¿no? Basta con que tengas unas dos o tres de las que deseabas, ¿no? Ya sería mucho acertar, porque definitivamente el tema del juego de Zelda es escuchar a los fans, mucha gente decía sobre el tema de que querían que Zelda fuera jugable en Tears of the Kingdom, en la secuela de Breath of the Wild, ¿recuerdan? Entonces, bueno, no se llevó a cabo, pero qué mejor manera de hacerlo que en un juego donde no arriesgas tanto, porque las mecánicas pues son más limitadas, ¿verdad? A hacer un juego de sobremesa, ¿no? De consola de sobremesa, como digo, la Nintendo Switch tiene un catálogo dividido entre lo que es una híbrida, es una portátil y también es una sobremesa, es como mezclar la Game Boy de antaño, ¿no? Con la Nintendo 64, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dos en uno. Obviamente con mejores gráficas y tal, pero el espíritu vaya, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, hay muchos juegos que son para jugar en modo portátil, modo acostado, ¿no? Aunque este videojuego, por ejemplo, se vea muy bien, ¿no? En modo sobremesa, aún así de alguna forma pues se evoca a los juegos de la época de la Game Boy y demás, ¿no? Es decir, que son para jugarlos tirados en el sillón, en la noche antes de acostarte, ¿no? La típica que te ponías a la hora de dormir tapado con la sábana y con la Game Boy, ¿no? A jugar, o la consola de Sega también, a jugar en la noche, ¿no? Con la luz de la pantalla y tú en tu cueva debajo de tu sábana porque ya te habían dicho que te fueras a dormir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna forma, a esa esencia me refiero yo de portátil, aunque se pueda seguir jugando en sobremesa perfectamente bien y se vea muy bien también. Entonces, bueno, por eso es que hay anuncios tan mixtos, ¿no? Y qué mejor manera, como decía, de hacer el juego de Zelda, digo, ya tenemos el juego de Peach, que en este formato, ¿no? Pienso yo que fue la mejor forma de poder tantear a la audiencia qué tal les parece, qué tal disfrutaban el juego y esto llevarlo después a otro juego donde sea más triple A de alguna forma, por así decirlo, ¿no? Más a la Breath of the Wild o a la Tirsoth Kingdom y que por lo tanto puedan poner así las mecánicas ampliadas, ¿no? De todas estas habilidades de Zelda, ¿no? A fin de cuentas, en Tirsoth Kingdom, como decía, Link también construía cosas, ¿no? Y de alguna forma, pues aquí Zelda las replica y las hace aparecer una cama, esto, aquello, ¿no? Objetos, vaya, muy variados. Invocar hasta los enemigos para pelear. Muy genial el tema de, yo en cuanto vi el báculo y vi Wisdom, dije yo, es de Zelda, ¿no? Tal cual. Yo también esperaba, mira, ¿eh? Cuando vi el anuncio del Zelda, dije yo, a lo mejor va a ser el Zelda 2 Remake o Remaster, ¿no? El Zelda 2 Adventure of Link. Y ya que empecé a verlo, dije, bueno, a Link to the Past Remake o algo, ¿no? Y terminó siendo el juego de Zelda, mira, qué interesante, ¿eh? Giro a los acontecimientos. El Metroid Prime 4, mira, por fin, después de tanto tiempo, les digo yo que es como el Halo de Nintendo de alguna forma. El Xenoblade, de alguna forma, es como el Final Fantasy de Nintendo, ¿no? Hay que lanzar ciertas propuestas contundentes, ¿no? Artísticas, a la altura de los demás, ¿no? Y de alguna forma se sigue tendencia, ¿no? Así es como hay juegos que se inspiran de Fortnite, juegos que se inspiran de Mario Kart o de Animal Crossing o de Harvest Moon, de hecho. O sea, Nintendo también se inspira de otros. Y viceversa, ¿no? O sea, todos se inspiran mutuamente. Así es esto, ¿no? Del arte. Incluyendo en las bandas de rock, ¿no? Todos tenemos influencias y tal. Entonces lo plasmamos en nuestras obras, ¿no? Entonces de alguna forma, pues, evoca eso, ¿no? Incluso me recordó un poco a StarCraft, ¿no? Como se veían los enemigos en el Metroid. Pero lo digo con... ¿Cómo decirlo, no? Con emoción, ¿no? De decir, mira, qué genial, porque los Zerks, los alienígenas de StarCraft, tienen un diseño genial. No por nada, pues, Blizzard hizo Diablo también y los diseños de Diablo de algunos personajes están muy geniales. Dale, ahorita vamos a dar un repaso más. Entonces, como les digo, pienso que hicieran algo muy, muy genial al animarse a hacer esto con Zelda. Están escuchando a los seguidores, a los fans, que pedían esto en el T-S of the Kingdom, ¿no? Y por eso decían muchos la teoría, no, que le cortaron el cabello a Zelda para... Porque es más fácil modelar un personaje con cabello corto, ¿no? Y que pueda animar, perdón, modelar y animar un personaje en 3D con cabello corto y tal, que para que hagan los movimientos. Y varias cosas, ¿no? Así de andando a teorizando el recuerdo bien. Entonces, creo yo que va a ser el principio, este videojuego, de futuros juegos de Zelda donde Zelda va a ser la protagonista o directamente un personaje jugable. Yo no veo, incluso, imposible, la posibilidad de que llegara a haber un juego de Zelda a la Force Swords, ¿no? Donde hay 4 personas jugando al mismo tiempo, pero lo hagan con los campeones. Es decir, que pueda ser un juego principal, ¿no? O un AA en lugar de un AAA, digamos, ¿no? Casi cerca a hacer un juego del calibre de T-S of the Kingdom. Un juego grande, grande y ambicioso. Pienso que puede ser algo un poquito abajo, en cuanto a nivel de producción, donde puedan controlar los demás a multijugador. ¿Por qué? Porque en Majora's Mask tenemos la habilidad de ponernos la máscara Goron y convertirnos en un Goron y controlar a un Goron. Literal, ya hay una animación y ya hay mecánicas programadas de cómo jugar como un Goron, pues, ¿no? Además de que también en Breath of the Wild veíamos también mecánicas a la hora de poder utilizar habilidades pasivas de estos personajes, ¿no? Solamente que ahí, pues, es como más algo extra, pues, ¿no? Pero literal, en Majora's Mask incluso caminas como Goron, ya tiene las físicas, ya tiene todo. Es más, un personaje más pesado, más lento, menos alto. Por ejemplo, también tenemos a la máscara de los Zora y podemos controlar un Zora y hasta tirar, recuerdan, ¿no? Unos Boomerang. Luego vamos a jugar aquí también el Majora's Mask Full HD Remake o Remaster, o no sé qué, que lanzaron para la 3DS. Pero potenciado, pues, con la PC, ¿no? Para que se haga mejor. Y ya que acabemos del Ocarina of Dino, ahí para que se unan a los directos de vez en cuando, amigos. Entonces les decía, yo no veo tan descabellado que en un futuro puedan, ya si estamos empezando a jugar con Zelda, ¿no? Que se pueda jugar a varios jugadores y podamos controlar a los campeones, literal, ¿no? Cada quien a uno, pues, ¿no? No se descarta, ¿no? Porque, a fin de cuentas, Nintendo lo que tiene que hacer conforme pasan los años, de aquí al 2030, que falta buen rato, Nintendo tiene que seguir evolucionando y ver cómo llevar, pensar a futuro, vaya. Y nosotros también podemos pensar a futuro, oye, ¿esto a dónde puede llevar a los futuros juegos que lance Nintendo, no? Es muy interesante. Entonces, sinceramente, creo yo que es el principio, este juego que se ve muy infantil y lo que te quieras, es el principio de un camino muy interesante que puede tomar Nintendo, ¿no? También eso te orilla a tener, como en Splatoon, cada quien una consola. ¿Por qué? Porque decía Nintendo, no sé si recuerdan estas palabras de Miyamoto, que decía, yo veo a cada persona con una Switch. Y la gente en la época, cuando recién salió la Switch, decía, oye, pero como Miyamoto, qué ambicioso, ¿no? Al decir eso y como que qué egocéntrico y tal. Al principio, ¿no? Porque como veían acá, imagínate una persona, todos, cada quien con su propia PlayStation, ¿no? Yo una, otro una, y cada uno en una misma casa. Tu hermano, tu hermana, cada uno con una. O sea, fue muy de locos, ¿no? Pues una consola por casa, ¿no? Pero como la Nintendo Switch realmente representa como un teléfono móvil, ¿no? Es decir, representa algo portátil, ¿no? Algo como personal, algo como de que yo lo agarro, yo lo sostengo, yo lo veo, pues, ¿no? Y tú lo puedes ver en el tuyo, ¿no? Es como un teléfono celular, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, pues de ahí venían las palabras de él, ¿no? Con el tema de que cada persona tuviera una Nintendo Switch, ¿no? Por casa. Entonces, ahora ya queda más en claro lo que fue Nintendo Switch tomando en cuenta fue por el tema de que ya se viene la secuela, bueno, la sucesora. Entonces, creo que Nintendo trata de comunicar, tener esa comunicación con los seguidores, ¿no? Con esa comunicación, por ejemplo, cuando lanzó la Wii, yo no me, a mí no me gustó, yo no me adaptaba bien a los mandos, porque se ha acostumbrado a agarrar un mando de esta forma, no tener un control de televisión. El mando se me hacía como que no lo terminaba de entender, no me terminaba de gustar más bien, ¿no? Pero, bueno, logré ver sus bellezas de los controles de movimiento también, ¿verdad? Entonces, van evolucionando también de esa forma. Y también van evolucionando sus sagas, ¿no? De videojuegos y demás. Dice, me emocionó el regreso de Mario y Luigi. Ah, mira, justamente, se ve muy genial, ¿eh? La verdad. Y mira, incluso la animación muy a la Looney Tunes, ¿no? Está muy genial. Muy de caricatura, pues vaya, de aquella época. Mira, ¿eh? Como tal corre caminos y tal coyote. Está muy genial, ¿a poco nos amamos ese tipo de animación clásica? Las mecánicas se ven muy geniales, ¿eh? Este juego, sinceramente, es muy interactivo, es muy interactivo. Es un home interactivo. Vale la pena, es muy diferente. Mucha gente se echa para atrás porque dice, es que no me conecto yo con Mario, no me conecto con Luigi, ¿no? Pues tú prefieres ver, pues a lo mejor aún juzgando una waifu o algo, ¿no? Y se entiende, ¿no? Pero si te dejas llevar por tu niño interior y le quieres dar un regalo a tu niño interior, es un juego perfecto para eso. Porque literal, te sientes como niño y es algo único, ¿no? Que Nintendo sabe hacer y le mete mucho cariño, ¿no? Le mete mucho cariño. No por nada es uno de sus personajes de estrella. Yo creo que considero que vale la pena darle una oportunidad a este tipo de juegos. En una temporada, yo por ejemplo este, para navidades, si pudiera me lo compro asegurado, ¿no? Y le doy maratón en esas fechas, busco el tiempo. Ah, el combate es muy entretenido. Es por turnos, pero a la vez es en tiempo real porque tú puedes saltar y esquivar a tiempo. O hacer parries, o hacer cositas, pues no. O sea, no es como de esperar como tal, ¿no? Es como un híbrido entre combate por turnos, pero un poquito más dinámico. Y tienes que checar bien el timing y todo, ¿no? Ver cómo resolver el puzzle, ¿no? Para plataformear y llegar a las zonas también. Y la cámara en los combates varía, ¿no? También con los combates de jefe y demás. Y este, ¿no? Estaba... Muy bello su aspecto. 2D Remake, HD 2D le llaman a estos. Bueno, es que cada quien le llama como quiere, ¿no? Este está muy genial, también. Este también es para jugarlo en portátil. Aunque en televisión no se va a ver nada mal, ¿eh? Pero es para jugar un portátil y sacar el máximo potencial. Las animaciones son muy bonitas. 3D Remake, remade en HD 2D. Forge tu propio puzzle. Un momentito. Ah, este también. Fíjate que me agradó, ¿eh? No sé por qué. Me recuerda un poquito a Yo-Kai Watch. La esencia. Es muy a la Fire Emblem también el sistema de combate. Los diseños... Están ligeramente genéricos, ligeramente. Pero de repente tienen cositas interesantes, como el robotcito ese. El diseño muy steampunk. Y alguna que otra cosita ahí interesante que tiene, ¿no? Los diseños de monstruos se me hacen un poquito mejor que los del dangarropa. Por ejemplo. Luego está el Mario Party. Ay, mira los Funkos, qué feos son. Perdón, no me odien, amigos. No me odien, perdón. Es cosa de gusto, es cosa de gusto. Por último, nos echamos el trailer de Metroid. Por un momento pensé que iba a ser en el scroll laterales. Hasta que se acercó y ya vi las gráficas un poquito más trabajadas. Me encantaría que más adelante se mostraran fases a la Nier Automata. Lo dudo mucho, porque este es First Person Shooter, la esencia. Pero así podrían tener fases, ¿a qué me refiero con Nier Automata? Con el tema de que hay fases en el scroll lateral, ¿no? Incluso en modo arcade, como con navecitas y todo. Bullet Hell. Pues no es imposible, ¿no? Incluso en Metroid Older M creo que tenían fases más o menos así. A mí en lo personal me gustaría, pero bueno. Es posible que no. Los alienígenas se ven geniales, ¿eh? Si la historia la trabajan muy bien, podrían hacer algo muy, muy genial, ¿eh? Muy, muy genial. Esperemos que sí, amigos. Así que hagan todos los componentes en su lugar. La receta perfecta y podría salir un juegazo. Ojalá que sí. Tiene mucho potencial la historia de Metroid. El Halo de Nintendo, ¿no? Que le apuesten a tope para que saquen un juegazo. Bueno, amigos, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que se le hayan pasado bien. Tenemos un nuevo recuerdo desbloqueado juntos. Haber presenciado esto y haber compartido este día juntos. Gracias de corazón por haberme acompañado. Que tengan un excelente día y que continúen disfrutando. Lleven esa alegría a su día, a su rutina, amigos. Continúen felices. De eso se trata esto. Los quiero mucho. Y nos vemos en futuros directos, amigos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.